¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues nada Vamos a empezar, a ver si puedo Hoy Warner Bueno, a ver, verde Bueno, ante todo vamos a empezar, ¿vale? Eh, gente, os aconsejo que me sigáis por Twitch, ¿vale? Porque hago más contenido allí que en el propio YouTube, ¿vale? Y bueno, si queréis apoyar el canal y que continúe traiendo las noticias de verdad Del mundo de los superhéroes, ¿vale? Las de verdad, ¿vale? Pues, suscribíos por Twitch Es muy barato y si tenéis Amazon Prime encima os sale gratis Ayudáis a que este canal se mantenga, literal También podéis uniros por YouTube Si os gustan los videojuegos, tenéis mi canal de videojuegos, ¿vale? Y si queréis estar atentos a todo lo que está pasando Que por cierto, hicimos un directo por el nuevo videojuego de Star Wars Que es una pasada, ¿vale? Y también tenéis mi canal de comida, ¿vale? Que es un canal humilde, pero es muy bonito Y ya si sois unas personas increíbles Podéis donar a la causa directamente vía Paypal, ¿vale? Bueno, y también podéis comprar videojuegos en Instant Gaming De todas las plataformas, ¿vale? Todas las consolas, ordenador Y ropa geek de Beautiful Halo Más de 200.000 referencias De comics, videojuegos, de todo, ¿vale? Y venden lámparas Yo me lo he tomado a risa esto, ¿vale? Yo me lo he tomado a risa, pero... Voy a hacer una pequeña encuesta Por favor, un más uno Los que os consideréis fans de DC Y quiero que... Que me respondáis, ¿vale? De hecho, voy a... Voy a quitar esto Porque voy a publicar un poquito el directo, ¿vale? ¿Quiénes sois de verdad? Fan de DC Porque lo que os voy a enseñar ahora Es algo real Y quiero que... Ver cómo os sentís Esto es real De hecho, esto es una noticia de hoy, ¿vale? Sabéis todo lo que está liando Yo lo he ido soñando DC Con... Lo que ha hecho con Diamond Comics Lo que ha provocado Que las tiendas de Estados Unidos La gran mayoría No quieran vender más Cosas de... DC Comics Que de hecho, más de una Si vas diciendo que la frase DC sucks DC apesta Te hacen el 50% de descuento, ¿no? Y que luego tuvo que retractarse Porque el CEO de Image Comics Está Marvel, DC e Image Ojo Esto es en ventas Marvel la primera DC Y luego Image Comics Si, esa empresa que dejó traicionado Los dejó tirado Jim Lee, ¿vale? Para eso es lo que DC Eh... El CEO dijo que llamó a DC Comics Sociópatas ¿Vale? Pues... ¿Cómo os quedaríais Si os digo que HBO Max Si, esa división que cambia de nombre Cada vez por tres, ¿vale? Como ya he enseñado Va a usar a los cómics Para promocionar su servicio Pero Julio HBO no estaba retirando películas de DC Y le vas a meter en un sistema de rotatorio absurdo Sí, sí, esa gente Va a usar a los cómics Para que la gente se suscriba Y tengo una exclusiva No, no es exclusiva Bueno Pero sabéis que en YouTube Mola mucho decir de exclusiva, ¿no? ¿Cómo os quedáis Si para promocionar Los cómics de fe En HBO Max Han usado a Iron Man? ¿Cómo os quedáis Si para vender Comics DC O el servicio de fe En HBO Max Han usado A un personaje de Marvel ¿Qué no me creéis? Yo no os miento Nunca os miento Estos son nuevos superhéroes Exclusivos de HBO Max El del número uno No es Tony Stark Porque esta es El astiguel Que puede ser una copia Del personaje De la Doom Patrol El chico afroamericano Es un personaje random Que vemos que vuela Puede ser cualquiera Pero el primero Yo juraría que es Tony Stark O sea A ver Yo veo a ese tipo Y es Tony Esto es Oficial de Wonder Media A ver Que no me creéis Esperad Para un momento Vamos a hacer esto bien ¿Vale? Eh ¿Me lo puedo descargar? Perfecto Funciona Eh De verdad No es Tony Stark Tony ¿Eres tú? A ver ¿Esto es serio? Aquí se le Ocurrió esto A Jin Lee Esto es obra de Jin Lee Copiar a Tony Stark Ese tipo A mi me dicen Que es Iron Man Y me lo creo Que es la portada Del número de Iron Man Que Tony se va Al espacio De hecho Hasta el casco Recuerda a Iron Man Bueno También También es muy parecido Al de Exo Man of War ¿Vale? Pero bueno Son cascos Tampoco Pero es que me dicen Que esto es una portada De un cómic De Iron Man Y yo me lo creo Que le quitas el Max Y es Tony Con una armadura En el espacio No puede haber usado A personajes De DC Comics Para potenciar O sea Directamente ¿Por qué no podía Ser aquí Superman Iron Man Con una bandera De HBO Max? No sé ¿Tanto quieren De separarse De la IP normal De DC Comics? No, no Es el Antonio Star Sí, sí Antonio Estrella No lo sé O sea ¿Le veis algún sentido A esto? Porque Iron Man Vende Claro Y como técnicamente Ahora está muerto No tiene sentido Esto Al menos Es risible Pero bueno Vamos a ver La noticia A ver Que nos cuenta Ojo Y lo repito De la propia Warner Media Comunicado De prensa Esto lo ha hecho Jim Lee Jim Lee Jim Lee Y esto sale ¿Cuándo sale esto? Dicen que esto es una gran colaboración De DC Comics Que es la personificación De HBO Max En superhéroes Pues esto es Superman Tío Esto es Disney Plus Disney Plus Tío A ver ¿Cuándo sale esto? Van a ser cómics Gratis ¿Vale? ¿No lo pone? ¿No pone Pondando esto gratis? ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? ¿O ya está? Espérate Espérate Vamos a ver Espérate HBO Max Comic Vamos a ver Aquí Si aquí lo explican Mejor Primer vistazo A DC Comics El nuevo Comis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos entusiasmados De compartir Estas historias Nuevas Originales O sea Un tipo Con bigotito En armadura Yo creo Que lo he visto Es más Incluso Incluso Esta cosa Del centro No parece El reactor Oye A ver A ver Warner Si vas a copiar Intenta que no te pille Está descarado Hasta el reactor Del pecho Lo tiene ahí Como Oye Igual no tiene funcionalidad Pero Madre mía Estas son Historias De superhéroes En su esencia Pero también Son una búsqueda Del tesoro A la cultura Pop Para los más Más entendidos En los medios Lee continúa Hombre Si nos ponemos Hardcore Este me recuerda A Invencible De Hickman ¿No? Pero esto ¿Cuándo sale? Hoy ha salido No dice que también Contarán 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 Con huevos De Pascua Que insinúan El contenido Del servicio Hostia Hostia Que guay Como mola Tendremos Que descubrir Lo que van a hacer En HBO Max Oye Oye A ver Por favor Esto viene muy bien Gente Viene muy bien Porque oye La entrevista Con El CEO De HBO Max Nos dejó Muy raros Verdad No sabíamos Que esperar Este hombre No sabía nada ¿Os acordáis De esto? Que este hombre Decía un montón De chorradas Hemos reunido Una oferta De múltiples Una oferta De productos Que tienen Múltiples cortes De Snyder Ya Ya Seguro que sí Seguro que sí ¿Verdad? Bueno pues Oye Cuando estos cómics Salgan Lo vamos a leer Aquí en directo ¿Vale? ¿Para qué? Para ver si descubrimos Los easter eggs De HBO Max Ay madre mía No Si esto un poquito Cuando no puedes Con ellos Únete No puedes con Marvel Llévate a Tony Tío Exclusiva Tony no murió En Endgame Sino que se fue A DC Yo Y este es como Blue Marvel ¿No? Pero en plan jovencito A ver Esto Esto es gracioso ¿No? O sea ¿Qué os parece esto? Esto es Esto es maravilloso Vaya Digital Detailer For Free El 15 de junio ¿El 15 de junio? Estamos a día 15 ¿Dónde lo puedo Bajar esto? HBO Max Será ¿No? A ver Tendría que estar En HBO Max ¿No? Vale Actualmente No está En Chile Así que no puedo HBO Max Comics Bebe Bebe No sé Mientras Lo estoy buscando Os pongo esto Para que lo disfrutéis ¿Vale? ¿Ha sido Max Enfureza Los fans De los De los De los DC Comics ¿Cómo es posible? Si la ha dado Les da Edercad Bueno Pues por esto E Eh ¿Eh? ¿Eh? Amén. ¡Hostia, que lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, señores! ¡Lo tengo! ¿Queréis verlo? ¿Queréis verlo? ¿Sí o no? A ver, ¿queréis verlo o vamos a otra noticia? A ver si lo... To the max. Vamos a ver... Vamos a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué onda? Unos cómics creados con easter eggs de HBO Max. Cuidado, ¿eh? Para más historias increíbles, sintoniza Serio Max. Miami, Florida. ¡Hello! ¡Es Héctor! El perito se llama Max. ¡Qué guay! ¿El perro desaparece de manera cuántica? Se pasó aquí buscando al perro, pero no lo encontró. Se encontró esa especie de ratón de ordenador con poderes. No. El perro... El perro coge el collar del perro y se le transforma en esa especie de dispositivo que parece un mouse de ordenador, ¿vale? Parece esto, ¿veis? Y casualmente el tipo parece ser que es profesor de ciencias y da un botón o algo y se transforma en la armadura que es una especie de copia entre Iron Man, Rocketeer y Exxon Manowar. Una armadura. Y el tipo, en vez de sorprenderse, lo está disfrutando. A ver, yo entiendo que el cómic tiene que ir rápido porque son ocho páginas, pero... Ni siquiera una cara de sorpresa en plan de, oh, ¿qué pasa? Espérate. Voy a analizar esto. ¿Ha pasado esto? No sé. Oye, una... Oye, no, el pobre. Oye, cuidado, ¿eh? Que es un héroe de guerra. Que se hizo daño en la pierna, ¿eh? Este talismán es lo que necesito. Vale. Y va directamente... De hecho, mira, es que es Rocketeer, tío. Por cierto, Rocketeer es de Disney, ¿eh? ¡La estrella de la muerte! Oye, ¿podría dejar de copiar a Disney un momento? Es la maldita fucking estrella de la muerte. No había otra forma, ¿verdad? ¿Y dónde quedó el perrito? Ramba, el perrito es HBO Max y le da los poderes de la armadura. ¡Qué cabrón! En dos páginas ya sabe manejar la armadura. A ver, el cómic como cómic es un cómic normalito. No está mal. Yo me estoy riendo por lo que significa el cómic, ¿vale? Pero no sé, ¿los genios de DC Comics no pueden haber creado algo mínimamente más interesante? Ah, y el tipo se presenta con su cara, ni se tapa ni nada. ¿Para qué una identidad secreta? ¿Para qué? Eso está devaluado. La antena está rota, te voy a salvar, te voy a meter tal y fuera. Y ya le explica a una desconocida todo lo que ha pasado. Mira, me lo acabo de encontrar, que es un talismán. ¿Y por qué talismán si es algo tecnológico? Va, me da igual. ¡Oh, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira el tipo, eh! Tiene una armadura mágica, tecnológica. Y saca su bastón. ¡Su bastón! Para apoyar su pierna dolorida. Para mover una pieza de una estación espacial. De una nave espacial, de una cápsula de escape. Es Daredevil, dice Facu. No lo sé, tío. O sea... Por el bigote, nadie lo identifica. No, no, espérate. Vaca, no voy a permitir que te metas con Henry Cavill, eh. ¿Qué está pasando? O sea, y esto lo han hecho las mentes de DC Comics. Y dice... Lo siento. ¿Tu bastón está roto? Sí, estará roto. Pero bien que te ha abierto la puerta del módulo, eh. Y mira, la saca... Es Superman, tío. Ya es todo. Bueno, sería lógico que fuera Superman, ¿no? No. Oh, mira. Mira ahí. Para acabar el día. HBO, eh. Espera, espérate. No, 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 no. Olvídate. Papá, mamá. ¿Es ese papá? El principio. Y esta promoción con el Photoshop. Y esta promoción con el Photoshop. Yo lo hago mejor incluso, ¿sabes? Eh... Qué maravilla, tío. Mira, este, de verdad, es un cómic que hace amar los cómics de DC, ¿verdad? El perrito, tío. HBO Max. Qué maravilla, tío. No sé yo. HBO Max es... Brutal, tío. Maravilloso. No, no, no. No podía esperar menos de Warner, tío. Qué maravilla, colega. Vamos a ver si hay otro. No, porque yo me he quedado... A ver, gente. ¿Cuántos habéis quedado enganchados de la trama? Yo me he quedado enganchadísimo, tío. Yo me he quedado en... Yo necesito más. Necesito Max. HBO Max. Qué chiste más malo, pero necesario. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Hay otro. Este de qué va. Mirad, aquí tenemos. Invencible. No, otro. ¿Será Blue Marvel? Pero a ver, ¿qué firma de estas historias? Ivan Cohen. Madre mía. Oye, eh... Pregunta. ¿Mail Morales? ¿Cómo está? Pregunta. ¿Mail Morales cómo está? Otra vez. El maldito perro. Oye, el perro... El perro se nota que es mágico, ¿vale? Porque... Mirad. El perro de una... Es un cambiaformas, ¿sabéis? Mirad el hocico. Es un perro mutante, tío. Collar. ¿Qué clase de Flash Thompson es este? Hay que hacer el máximo esfuerzo, eh. Max, ahí... Ahí negrita, eh. Que están apareciendo varios superhéroes púrpuras. ¿Vale? Vale. Otro superhéroe de la nada que se transforma y... Ni un... Ni un... Comentario de sorpresa. O sea, llega a Singapur y no se extraña lo que el colega. Bueno, yo... Hay un pesquero... A ver si puedes volar porque va nadando. No lo sé. Bueno, da igual. Queda guay, ¿no? Oye, mira... Puede volar y se embarca un... Un Bobby Drake. Un hombre de hielo. Oye, DC podía dejar de copiar a Marvel en algún momento. O sea, no hay poderes de DC Comics para un cómic de DC Comics. ¿En serio? O sea, el tipo era... Alguien... Un poco tímido. Se pone el traje y ya es la hostia, tío. Hawái, portería contra Ártica. HBO Max. Ya está hasta promocionado, eh, jugando el baloncesto. Magneto, ¿eres tú? Magneto, ¿qué hace ahí? Yo, la verdad, yo no puedo con tanto texto, ¿eh? Yo... Estos cómics me están llegando al alma, ¿eh? Es un linterna púrpura. Bueno, ahí el personaje de la armadura es igual que Adam Strange. Yo, la verdad, mira, yo creo que el tercer cómic me lo voy a guardar para la semana que viene, tío. Porque si me lo leo ahora, no podré vivir con el hype de la próxima entrega. Mucho Marvel aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vemos el tercero o no? Mirad que el hype os va a loco a matar, ¿eh? El perro es el Nick Fury del HBO Max Verse. Pues sí, ese que lo suena a todos, tío. Ponlo, ponlo, ponlo. Yo lo que no sé de dónde se lo han bajado, porque fuimos a HBO Max y no se podía bajar. Pero de verdad, estos cómics tienen un guión que es sublime. O sea, en serio. No sé por qué lo han dado gratis. Esto había que pagar por ellos, tío. Yo hubiese pagado 20 dólares cada uno. Es increíble, tío. Snyder tendría que hacer la película, ¿eh? Olivia. Y el maldito perro mutante ahora es un chihuahua mexicano casi, ¿no? Qué cuerpo más raro lo han dibujado, ¿no? Que enana no es porque el escritorio parece grande. Pero lo han dibujado como comprimida, tío. ¿Quién ha dibujado esto? ¿Quién ha dibujado esto? ¿Quién ha dibujado esto? Laura Braga. No me suena, tío. Y otra vez, el mando de HBO Max. Obvio, ¿no? Espera, 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 espera. No puede ser. La humorista mujer, aparentemente, no sé si es un mal dibujo, pero aparentemente con sobrepeso. Y pelirroja ataca a dos hombres que... O sea, ¿ataca a esos tipos porque iban a tuitear sobre ella? No puede ser. No puede ser. ¿Tú has dibujado esto? No puede ser. Ehhh. A ver. Yo pregunto. Yo... A ver. yo no entiendo qué tiene de malo estos comentarios aquí aquí me he perdido algo están hablando entre ellos y les ataca ¿por qué? ¿tiene un arma? este es como Plastic Man, ¿no? un poco así, ¿no? un poco así, ¿no? o se va a hacer el problema el problema está en mí y el problema está en mí y el problema está en mí entonces, ¿no? por un casino vale trabajo en un casino y un tipo que ha bebido le dice discúlpame pelirroja puedo comprarte una bebida ella es trabajadora del del casino nunca permitáis tocamientos pero un toque en el hombro no es un tocamiento o sea quiero decir e igual te puede molestar le dices déjame en paz de una mejor o peor manera pero no es un comportamiento tan extraño ojo esto lo hacen hombres y mujeres vale si están bebidas oye no son conscientes de sus actos pero ella por tocarle el hombro le hace eso sí sí sebastián todos los villanos aquí son blancos sí sí hoy el padre oye quítame la mano no me interesa y ese tipo te coge la mano o algo vale pero de primeras le haces eso y le rompes la espalda contra un mueble ahí no no yo le veo que hombre esta mano está en el hombro la otra mano no sabemos dónde está pero no sé te has pasado le tira el mando el mando que me da poder este lo tiro y le aplauden vale y el hombre el otro hombre dónde está no espérate espérate este hombre no es este la ropa y el pelo de color distinto ya está lo que ha pasado aquí esto está hecho por snyder y joss widon esto sería el corte de snyder bueno este es el de los guido no porque tiene más color y este es el de snyder porque está como más oscuro más gris no entiendo que es la misma persona no entiendo que es el mismo personaje que queda pegado y y le saca la pistola a esa persona vale porque si no no entiendo los los aplausos porque si no es el mismo personaje que pasa con el hombre al que ha roto la espalda contra la la mesa de blackjack esa no lo que fuera y y y y mirad como han dibujado aquí al perro del diablo tío uno así el otro más pequeño tío el fin del principio bueno sería el principio del fin no el fin del principio no o el principio del fin como traduciríais esto y 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 pensar que esto lo ha ideado Jin Lee tío y y y y y y el perro no sé si sois conscientes soy muy fan de este dibujo del perro eh habéis visto que es el perro del diablo tío es el perro de de la mosca os acudáis de fly que es el perro ahí el pobre es el perro de la mosca tío en fin bueno eh seguimos con las noticias vale no pero en serio h2max guau qué forma de publicitarse, tío. Y pensar que realmente esto ha salido de la mano de Jin Lee. Jin Lee ha probado esto, tío. Jin Lee ha probado esto, colega. Vaya... Vaya... Pasillo sin salida genético. Es el perro ese, ¿sabes? Pero bueno, pues nada. Vamos a seguir con otras noticias. Bueno... Ah, qué aburrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!